Gente, pero no tengo agua en casa, tío Eh... Una E2 Una E2 O porque hay algún problema en el... En el barrio como tal Oh, me han cortado el agua Porque no he pagado O debo de ser Porque como tengo... Está todo cerrado, tío ¿Qué? ¿Está abierto el coño? La granera ¿Qué susto? Me ha pegado, tío Te lo he dicho Como tengo el tema de la casa Tengo en otra cuenta de banco diferente Eh... Pues ni miro la cuenta esa, ¿verdad? Como ahí tengo más que un par de cosillas Ok, bueno Ok, come Va, está todo cerrado, tío ¿Tiene que flotir? Incoming, incoming, sorry Está todo puto... Que has saleado, tío Entiendo que será... Ok Vamos, amigo Vamos a tirar por aquí Voy desde abajo, ¿eh, gente? ¡Para, cool! Va, pues sí Llega este grupo Bueno, me meto por aquí En qué edad no sabemos Qué persona es ese Para saber más o menos Por dónde puede estar No me sirve de una vuelta estúpida, tú Tío, no te pones la puta ronda Gracias La vuelta, la tremenda ronda O sea, tremenda vuelta Estoy pegando, tú Y todo porque yo pensaba Que quedaba más gente Y, en fin Así que va a darle Es que sabéis qué pasa, gente A ver, vosotros os veáis, ¿vale? A ver qué es 12, vale ¿Cuándo me llegaba eso? No sé Para vosotros lo sepáis Yo tengo varias cuentas de banco ¿Vale? En una de ellas solamente tengo El tema de la casa Tengo mi hipoteca Tengo la luz, agua y tal ¿Y qué ocurre? Que yo las contraseñas no me las sé Porque como en cada cosa Tengo una contraseña distinta En la aplicación del banco como tal Pues tengo una contraseña ¿Qué ocurre? Esa contraseña no me la sé ¿Cómo entro yo entonces? Tengo un disco duro Que ahí tengo las contraseñas guardadas Un disco duro que siempre está desconectado Siempre está tal ¿Qué ocurre? Cuando yo me llevé ese disco duro a Madrid Por tema de trabajo y tal Partí la clavija ¿Qué ocurre? Que no puedo utilizar el puto disco duro Entonces no puedo tal Y la hipoteca se me la pasa En el día 10 Y no sé si hay A ver Me imagino que sí Termina que me cortan la luz Joder Ya lo que me faltaba Es que soy muy despreocupado De esas cosas Enseñame el tattoo Es que tengo otro Pero el otro es más complicado de enseñar El tap tap Lo enseño Bueno Tenemos A este tío Por la cara ¿Qué es esto? Porque A ver Es su primera cuenta O sea Es su primera temporada Con esta cuenta Es una cuenta nueva Pero tiene MMR Como veis Platino alto Bueno Esmeralda Diamante ser ahora Los dos Los tatuajes son Uno es del Batman que ríe Y otro el Batman que llora Capa No Uno es el Batman que ríe Y otro es Batman como tal Ay No estoy grabando esta partida Además que me puto parió Vale Un señor Un poco puerco No debe ver nadie Han abierto este No Vale Víctor flap Ahí Justo tío Hay que quitarse Aquí amigo Está vivo Sí Hay que quitarse Lo pego No tenemos nada Hay que comérselo tío Vamos para arriba Vamos a ir Vamos aquí Vamos para arriba Hay que comérse a ese tío Vale Ese es smoke Lo pego No puedo verlo tío Vale No puedo echarme más para arriba tío Lo puto malo El one is upstairs No Ese tiene que estar vindo Tanto aquí Se lo tengo al lado izquierdo Ace ha sobrevivido al final Sí Hay que rotar Vale Vámonos de aquí No puedo hacer nada con ese tío A ver Puedo jugar agresivo No Es que encima no puedo ni romper esto No No puedo Nada Vale Vamos a ver Si puedo abrir esta puerta rápido Si Vale Vale Uno más arriba Vale Estoy recargando Estoy escuchando a alguien Pero creo que Vale No Joder Lo pego no ha abierto bien tío Lo pego no se ha abierto ni bien esto tío Que ha tirado mal el C4 El perro de mierda Cuando al segundo Pienso que había uno arriba Puede estar en cualquier parte Y demás Si no se mueve Y lo pego que Me mata el antes Pues Pues ok La verdad Y me mata el antes Por eso El tatuaje Pues creo que eran 4.50 Si no recuerdo mal En los dos Fueron Entre 800 y 900 Porque no recuerdo muy bien el precio Entre 800 y 900 euros Y aunque no está acabado No va a cobrarme más Por como tal Es que unos problemas que tengo Es que al tener Varias cuentas del banco Etcéis y tal Soy una persona que no mira El dinero que tiene O sea no mira nunca Pero no creo Que me hayan cortado La verdad Pero que no Ha quedado tope Como Ah no lo he visto tío Estas son las cosas tío Muy buenas Estas son las cosas Que nunca me Llego a entender Claro Como es posible Que una persona me mate Desde una posición que se supone Que tiene un compañero Mío en cubierta Igualmente Mi primer tatuaje También fue este Fueron 8 horas seguidas Me cagué en todo Cuando llegaba A la muñeca También aquí A la parte A la parte De Bueno el pliegue Que no me acuerdo Como se llama esto La parte de pliegue De antebrazo Vale no coño voy No se quise Sigue la persona Obviamente Si es cierto La persona tiene un umbral Diferente de dolor Pero igualmente Si duele más Porque están ahí Articulaciones Y tal Pues duele ¿Te va a duele más o menos? Sí Vale pues no Podemos hacer aquí Una guerra herida Gente Podemos hacer aquí Una guerra herida Yo creo Vale lo tal Tomamos aquí Un poco de chilling No Corre No Joputa Tío ¿Por qué me estoy cayendo? Qué pena O sea me estaba cayendo O sea estaba encima de algo Pero dos veces Lo peor que sí Tenía que haberlo hecho La primera tío Pero como soy retrasado Y tengo los dedos De un guatito Ahí toca Aguameta Fuce Vale está todo bien ¿Verdad? Está todo correcto Ah Está la bomba Ah vale ¿Han abierto esto? No Podríamos abrirlo nosotros Vamos a tocar Fuce Pero no se siente Me estaba jodiendo bastante Que saltara No sé por qué Y salta O sea De todas las veces Que he hecho eso Nunca me he saltado O sea estaba como flotando No no Directamente Tengo dedito El Kung Fu Panda Sí sí Y lo peor Que al hacerlo tarde Me he puesto nervioso Y lo que ha pasado Es que me ha detectado Porque puedes hacer Para que ese tío No te deteste O no te deteste Nadie como tal Vale Vamos a montar aquí Venga Dos para tres De ir cuatro para tres A dos para tres Que ping Vale Aguanta ese humo Un minuto y medio ¿Qué es esto? No están ni reforzados Aguanta amigo Es que está tirando Todos los humos Muy rápidos Estos dos humos En los primeros dos minutos Vale Vamos a hacer una cosita Puta mala suerte A ver Creo que era el Fuce Vale Pero la Nomad Le pega en la cabeza Vaya ¿Estás cheating? ¿Qué? ¿Estás cheating? 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 Jajaja Bájatela tío Ya, ya Yo te reporto Eh Hace todo random O sea Te digo O sea Ni por asomo ¿Por qué te chiste? Es morísimo Vale Vamos a ir ¿Qué dice el turquís? Eh Vamos a ir Hasta con este Igualmente Tío Totalmente suerte Y es súper Suertudo Lo de la Nomad O sea El Fuce Perfecto Para nosotros ¡Sí! ¡A lo bicho! Te digo Me está tocando gente Muy baja en las partidas Eh Dice Un solo para nosotros Para la afición ¡Sí! Perfecto Gracias a Dale Gracias por ese Por esa donación Damos un día Vale Un saludo Te sigo desde hace mucho tiempo Y he visto muchos vídeos tuyos En parte he mejorado Gracias a tus vídeos Llevo jugando de Resident Evil 2016 Suedo para Goku ¿Para Goku? ¡Qué grande! ¡Qué grande Goku! ¡Eh! Agradecido con Goku La verdad No me ha liado He sido totalmente Afortunado Ese dispara No más en la cabeza de fondo Vale Vamos a ver que está cerrado Porque antes no teníamos nada cerrado Estaba todo sin reforzar ¡Ay, perdón! ¡Armor guys! Caramelo en mi paquete Cuando llegas a casa No cheating No cheating No cheating Vale Vamos a que nos entro juntos Debería quedarse fuera Dentro Y da igual No cheating No cheating Ha sido una buena gente También tengo una cosa Tiene muy mala suerte Cuando justamente Me pongo a piquear por esa zona No hay absolutamente nadie Sigo picando Sigo picando Justamente cuando me caigo Aparece la nomás, tío Y, perdón ¿Qué me tiró? Fue el fuse, ¿verdad? Que era un humo, ¿no? No sé qué coño era Aquí ahora no puede abrir Tiene que abrir el lado contrario Si lo tira Vuelvo a hacer lo mismo Vale, bien Está picando buena escalera Está picando bastante bien el tío No quiero piquear Para tirar que nada Por si tal Qué bueno, escucho ¿Veis? One more Tengo a morir Morir, man Fuce dos cojones Puta madre, güey ¡Aaah! ¡Aaah! Amigo, vámonos Ejaputa Ya me aparece Vamos a correr No hay prisa ¿Sabes qué estoy aquí? ¿Sabes qué estoy aquí, cabrón? Defuser, defuser Ah, defuser a mí ¿Sabes qué te vas aquí, cabrón? ¿Estás viendo la puta cámara? ¿No se le trae el dron, tú? Ok, ¿dónde? Paso de trabajo No te piques, no te piques No te piques No te piques Vale, voy a poner una vuelta Voy a quédame aquí, eh Lo veo que el puto fusil me ha asustado, tú Pensaba que iba a seguir Me ha hecho que está bridge No debería fallar esa info Hay que confiar, amigo Si me dice bridge, está bridge Vale, vale, vale Puedo derrotar perfectamente Buen trabajo Buen trabajo, buen trabajo Buena partida, buena partida Tómale, con el cuchillo a la boca, ahí lo tengo ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo